hola muy buenas a todos chavales hoy estamos con el barquito este de guerra digamos el barco patrulla ahora mismo no me sé el nombre no se sube que bien vamos a ver cómo se llama se llamaba Kurtz no sé qué barco patrulla Kurtz 31 vale este como no se puede tunear pues voy a dar a mí vale mi opinión y si merece la pena comprarlo no de primera para que ya sepáis es muy lento vale es muy lento vamos a bajarnos para que veáis mejor en vez de conducirlo es muy lento luego tiene aquí una ametralleta vale tiene esta ametralladora que para disparar por atrás así el ángulo es una puta mierda a las cosas que decirlo no llega al máximo vale sólo para atrás así que como te vengan por arriba por esa parte ya la cámara virgen la cámara no va más para allá y para aquí tampoco veis ya no esto es el límite como ya digo es una mierda luego tenemos la delantera la delantera que se mete aquí vale si se mete en el agua muy bien máquina se mete en el agua vale y el nota no quiere meterse aquí en la metralleta te puedes meter por favor a ver no se quiere meter no se quiere meter el gilipollas te puedes meter por favor ahora me mata gochado en picha no vea venga está más de lo mismo que la otra aquí corta ve de aquí ya corta y ya no gira más podemos disparar así pero hasta aquí hasta un límite lo mismo que he dicho antes por arriba si tenemos si te vienen por esa parte por la izquierda no puedes darle y lo mismo por la derecha aparte ya que he dicho que el barco es lento y se tira para el agua como ya he dicho el barco es lento tiene dos metralletas que son de juguete porque el ángulo que tiene es una mierda y es muy lento que este barco es muy lento vale si puedes pegar tiene metralleta puedes pegar tiros sí pero no merece la pena comprarlo para lo que vale no merece la pena comprarlo si eres coleccionista te gusta tenerlo todo te sobra el dinero cómpratelo guárdalo aunque no lo uses guárdalo tenlo pero si lo quieres si lo vas a comprar dice voy a matar todo el mundo con esto no pero no porque mira es muy lento no merece la pena y las armas son de mentira porque el ángulo que tiene es lamentable no merece la pena para nada lo digo desde mi opinión porque ya lo he usado hemos hecho el golpe con él y tal y lo hemos probado un poco por modo libre y no merece la pena gastarse lo que vale es mucha pasta para comprarte esta mierda así no lo digo si te sobra la pasta cómpratelo como ya he dicho cómpratelo guárdalo colección a lo pero si te lo vas a comprar si tienes la duda de si te lo compras no te lo compras no te lo compres guardar dinero y cómprate otro vehículo mejor porque la verdad que yo no lo recomiendo para nada así que bueno chavales esta es mi opinión si queréis dejarme en los comentarios que os parece si estáis de acuerdo conmigo no lo ponemos los comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo de al like si no puedo dar dislike y ya sabéis chavales suscribiros en un próximo vídeo adiós y y y y y y y